Sube la música que no se siente, caliente Los muchachos de Autogol, el Papu, con DJ Matrix Y Ricky Joe, let's go, let's go, goleador Sube como el Mundo, baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Como el Papu gana siempre, siempre tiene un sueño en su mente Toda Europa quiere conquistar y con sus compañeros poder triunfar El fantacarcho es la garantía, verlo jugar te da alegría Pero no olvida la tradición porque el argentino es su corazón Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, toda la banda, todo el estadio y todo el mundo baila como el Papu 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 Toda la banda, solo el estado Y todo el mundo Baila como el Papu Papu, 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 Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu Toda la banda, solo el estado Y todo el mundo Baila como el Papu